Hoy a nadie le da cuenta Ella es fácil y vive en la boda Yo está lista, me trae, si ganas de la boda Por el periodo, no es como se lo vea toda Batea por mi viento, siempre bota en la boda Tampoco una perra, no es que coge Ponte a la cara en la boda En el pateo de Manaus contra la paga Para darle pa' difícil, no pide permiso Si entra soltera, sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero Me gusta como tú las que no creen El sentimiento nunca pasa, no es que vea No es lo que quieres ver, vacilar Solo está pa' romperle el cuello No lo que quieres ver, vacilar No es la paga, no es la paga, no es la paga Sin parar y estar soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la que ella no te asuste Cuenta pa' el problema, así que no la busque Déjalo a burlar como decía Tito A ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y su estilo es bonito Hoy se siente coqueta Se activa nunca quieta Toda la mina se moleta El corazón no tiene dieta Pa' que ningún tablase más Se levantó y otra